El encadenamiento de las clases dadas hasta hoy, dividido en dos aspectos, uno de la da Dante y otro de la doy yo, por mi parte, les recuerdo un poquito el trayecto. Empezamos con los griegos. En la segunda reunión hablamos de la revolución científica y los efectos filosóficos en el siglo XVII, concentrados quizás más en el tema de Spinoza. Y en la tercera reunión nos dedicamos durante casi tres horas a desentrañar las maravillas, las riquezas de este enorme filósofo complicadísimo, pero tan importante que es Kant. Hoy preparé una clase que se llama Después de Kant. Después de Kant pasaron muchas cosas. No voy a hablar de todas las cosas que pasaron después de Kant. Voy a hablar de algunas cosas que pasaron en la historia de la filosofía después de Kant. Y son cosas que no están muy lejos de Kant. Están más cerca de Kant que de nosotros. Es decir, que me voy a referir a, nuevamente, reconstruir un poquito de lo que hablamos de Kant, de su importancia, después de Schopenhauer, Hegel y Marx. Hasta ahí. Hasta ahí, hasta 18... Ah, y Nietzsche. Ah, me olvidé. Y Nietzsche también. Entonces, bueno, esta clase traté de que fuera lo más precisa posible. Quiero decir que la escribí, tratando de aclarar lo máximo posible mis propias ideas, para poder transmitírselas, lo que no significa que no tengan una cierta complejidad. Ahora, para su tranquilidad, les quiero decir que esta clase escrita la voy a levantar en el sitio mío, en la página que les di el nombre que puede ustedes tener acceso en un segundo. Eso va a estar publicado como clase teórica dentro de dos semanas. Dentro de dos semanas ustedes van a entrar a www.tomasabran.com.ar y va a aparecer la clase después de Kant. Esto lo digo para aquellos que, aparte de tomar notas, que lo hacen para ustedes, la van a poder leer cuantas veces quieran después. Después de Kant. Bueno, hemos visto que con Kant la metafísica clara, a la metafísica clásica, se le ha metido un virus letal. La idea de que era posible construir un pensamiento sistemático, semánticamente completo, saturado de conceptos, que se lo pudiera construir con los descubrimientos de la revolución científica de Galileo y además con la fundamentación divina religiosa, esta conjunción de ciencia-religión del pensamiento sistemático de Spinoza, Descartes, Leibniz, el virus letal kantiano, provocó un gran colapso. Una crisis. ¿Cómo se producen las crisis filosóficas? Hay crisis en la filosofía. Hay crisis en la vida privada, hay crisis en la economía, hay crisis en la filosofía. Las crisis se deben a algo propio de la filosofía, a algo que les viene de afuera. Son endógenas, son exógenas. ¿Existe algún modelo por el cual podamos pensar los cambios críticos en los problemas de la filosofía? Ahora, uno de los méritos de un filósofo muy especial, muy importante, muy estudioso y muy riguroso, que se llama Luis Althusser, ¿lo escribo? No, lo digo. A-L-T-H-U-S-E-R. Luis Althusser. Uno de sus méritos, pobre Althusser, mató a su mujer. No es un mérito, pero... El pobre Althusser, ahora cada vez, aparte de haber sido un gran profesor y un gran filósofo, yo seguí sus cursos cuando era estudiante, un enorme filósofo, marxista, mató a su mujer. Entonces, cada vez que se habla de Althusser, uno tiene que decir, bueno, y aparte mató a su mujer, por lo cual estuvo encerrado hasta que se murió. ¿Por qué la mató? Porque era insoportable. Althusser fue un hombre muy depresivo, medicado, internado varias veces, y estuvo casado con Hélène. Hélène era una marxista, una militante del Partido Comunista, sumamente rigurosa y ortodoxa, y los dos vivían en Francia. El Ecole Normale Superior era y es una institución universitaria para élites, es decir, que existe la universidad normal, como la de Rosario, la de Buenos Aires, como la Sorbonne, y después están institutos. A los institutos entran únicamente los mejor calificados de la secundaria del liceo, de cada 100, uno. Y el Ecole Normale Superior es un internado, es decir, que entran, digamos, por año, 30 para filosofía, y viven allí. Y los profesores también viven allí, tienen su departamento allí, como si fuera un Oxford. Pero esto está en el centro de París. Y Althusser vivía con Hélène dentro del Ecole Normale Superior y era profesor de Foucault y profesor de toda la generación un poco más joven, un gran profesor y muy generoso con sus alumnos. Los libros que publicó, los publicó con sus alumnos y tenía esta relación tremenda con su Hélène, que era inseparable de ella y la amaba tanto que no podía estar sin ella, pero no la deseaba. Y esto es una tragedia de la humanidad, amar sin desear. Por lo tanto, Althusser deseaba a otras mujeres, fundamentalmente italianas. Y así, más o menos, pudo pilotear este drama, pero con mucha culpa. Althusser fue un filósofo primero católico y después marxista. Y, bueno, evidentemente acá falló algo por el cual en un momento dado dice Althusser que creyó que le estaba haciendo masajes en el cuello a la mujer y en realidad estaba dada vuelta y le estaba haciendo la garganta, la asfixió. La ahogó. Tuvo una alucinación y no se dio cuenta que la había matado. Entonces Althusser, el Estado francés, tuvo la deferencia de no meterlo preso, sino con arresto domiciliario y atención psiquiátrica hasta que murió. Bueno, uno de los méritos de Luis Althusser fue delimitar el campo de las mutaciones filosóficas, de los cambios, de las crisis, del desarrollo mismo de la filosofía a las relaciones que tiene la filosofía con dos aspectos fundamentales. Siempre decía Althusser, ¿la filosofía con qué se relaciona? Con todo no. Con todo no. Hay dos aspectos, dos zonas culturales privilegiadas que se asocian a la filosofía. Que la filosofía se relaciona con ella, se articula con ella, está atento con eso, que son las ciencias y la política. Las ciencias y la política son las dos instancias del campo cultural que determinan especialmente a la filosofía. No las artes, no las costumbres, ni los movimientos históricos políticos. Fundamentalmente, ciencias y política, movimientos políticos en ese sentido, sí. Ciencias y política. Ejes privilegiados. Según su idea, la filosofía no tiene, no es como una disciplina científica, no tiene objeto propio ni problemático, ni temático, sino que funciona de acuerdo a lo que pasa en otros lugares. La filosofía recibe la revolución galileana, aparece Spinoza, Descartes. Recibe los cambios de la cultura mediterránea que pasa en la Atlántica con los descubrimientos de Colón y con la revolución religiosa de Galileo y eso incide en la filosofía. Es decir, como que la filosofía no anticipa cambios generales, sino que recibe los efectos de cambios que se producen en otros lugares. Dice Althusser y esto nos organiza el campo de una cierta manera, lo cual no hay que tomarlo al pie de la letra, sino hay que comprobar si siempre se da así. Pero nos ordena el esquema. Pero esto no significa que la filosofía no tenga su modo específico de lenguaje y de argumentación. La filosofía no es lo mismo que la biología, no es lo mismo que la ciencia, no es lo mismo que la literatura. Construye su propio lenguaje, organiza su propio campo de enunciación. Claro, la filosofía es eso. Por lo menos lo era. Pero la filosofía es lo que es de acuerdo a un modelo de fundamentación. ¿Qué quiere decir fundamentación? Que el filósofo incorpora, el filósofo clásico, incorpora los conocimientos producidos, por ejemplo, en las ciencias a un sistema. Pero la fundamentación del sistema, su legitimidad, su fundación, el por qué la va a dar el filósofo. Fundamenta el conocimiento que producen estas otras instancias. Yo lo fundamento. La ciencia produce conocimientos. Yo voy a decir el esquema global y general sobre el cual se fundamenta. Fundamentar es dar una garantía de que lo que hace esa ciencia es verdad. Porque el científico puede producir conocimientos e interpretarlos el mismo científico como si fuera algo religioso. No será la primera vez que un Newton que al mismo tiempo que descubre la ley de gravedad es un esotérico alquimista. El filósofo sigue un poco esta idea althusseriana le va a dar la fundamentación la garantía de veracidad a la ciencia. Es decir que es como un padre o como se decía en una época la filosofía era madre de las ciencias se decía en el medioevo o un poco después la filosofía es madre de las ciencias también es padre. Garantiza fundamenta y además de fundamentar y dar la garantía de la verdad también tiene un efecto moral de moralización. Moral moral tiene que ver con el bien y el mal. ¿Por qué moral? Conocer es bueno porque conocer saber nos conecta con la verdad y al mismo tiempo nos conecta con el bien. Verdad y bien los dos con mayúsculas la verdad y el bien. Queremos saber la verdad es bueno saber la verdad. Bueno Nietzsche dirá que no. Es bueno soñar es buena la ficción. La verdad es insoportable. Lo dirá Nietzsche y lo dirá Freud en otro momento. Bien verdad y bien. La metafísica clásica hemos visto en las clases anteriores la que coincide con la filosofía de Descartes la filosofía cartesiana la metafísica clásica ubica a Dios como idea innata. Eso decía Descartes. Es una idea innata por lo cual tenemos la garantía de que nuestro saber deriva de la perfección divina por lo tanto no es arbitrario. El saber parte de un ego ego cogito ergo sum decía Descartes. Pienso luego existo. el saber parte de un yo de un ego que debe ser simple original transparente que está definido por pensar. El yo es pensar actividad pensante. El cogito el conocimiento no es lo mismo que creencia Descartes metafísica clásica. Pensar no es lo mismo que creer. La razón no es lo mismo que la fe. El conocer construye su propio camino su propio recorrido que debe orientar ese recorrido el conocer la razón y el cogito por un método el método cartesiano. Un camino propio de acceso a la verdad. El camino de la ciencia. La revolución cartesiana complementa la revolución galileana en la construcción de un concepto clave englobante del siglo XVII. Este concepto englobante y clave del siglo XVII de Descartes y Galileo es la naturaleza escrita en lenguaje matemático. La naturaleza que nosotros ya tomamos como paisaje pero que es un concepto lo natural y la naturaleza es un lenguaje. La naturaleza es un lenguaje. No es lo que vemos es lo que podemos llegar a pensar es difícil esto. La naturaleza es todo lo que existe una vez traducido a un lenguaje comprensible. Si no, no es nada. Lo natural, lo universal, el cosmos, el universo debe traducirse en un lenguaje comprensible para que se constituya como naturaleza entendible. Por lo tanto, la naturaleza es un cuadro, un cuadro sinóptico infinito escrito en lenguaje matemático en donde en donde todos los seres existentes en el universo tienen su lugar. Esta es la utopía científica del siglo XVII. Que todo lo que es posible conocer esté en un cuadro, un cuadro infinito, no tiene espacialidad posible, pero sí al menos imaginable. Imagínense ustedes que dicen todo el conocimiento que existe en el universo, ¿dónde está? En la enciclopedia británica. 80 tomos. O en Google, en Google. Bueno, está bien. Sí, quizás, pero el asunto del siglo XVII es que conocer y ver tienen que darse al mismo tiempo y en un solo vistazo. Es decir, que yo tenga acá una especie de tabla clasificatoria en donde estén inscritos visualmente en la representación todo lo que es, pero no confuso y mezclado que es antes del conocimiento científico, sino ordenado según el lugar en el que tienen que ocupar las plantas, los animales, las personas, las cosas, ordenado en una tabla clasificatoria que se ordena de acuerdo a qué? A semejanzas y diferencias, criterios, que esté ordenado según criterios. Esto es lo que en la época clásica se llamó matesis universalis, un cuadro sinóptico, una taxonomía, una tabla clasificatoria universal, saturada, completa y total de todo el conocimiento. Esto es la idea que Leibniz decía de lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande. Entonces, cada cosita al lado de otra cosita según una diferencia mínima y una extensión máxima. Si yo tuviera todo eso, tengo el conocimiento de todo lo que es. La representación total. Con Descartes es un yo que conoce que para construir toda esta tabla enorme infinita taxonómica clasificatoria tiene un método con sus propias reglas de evidencia y de certeza. La verdad ya no es revelada como en la fe. debe cumplir exigencias de método para llegar a ser cierta. La palabra de Descartes es la certeza. Para llegar a la certeza hay que dudar, decía Descartes. Duda, dudar de todo, poner entera de juicio todo. Ustedes leen las meditaciones metafísicas o el discurso del método y cuenta Descartes paso por paso qué es lo que tiene que hacer el hombre que quiere conocer las cosas con evidencia, certeza y definitivamente. Primero, dudar de todo. Hay que dudar de todo para llegar a la verdad simple, mínima, evidente, casi táctil que uno la puede agarrar y de ahí ir después construyendo de lo cinte a lo complejo toda esta enorme taxonomía de la que le estaba hablando. Por lo tanto, dudar de todo y por lo tanto, también dudar de la misma realidad de nuestro ser y con los juegos de la imaginación que hace Descartes es dudar y pensar en este momento, ¿estamos despiertos o estamos dormidos? ¿Cómo sabemos que estamos despiertos? Esa es una de las pruebas fundamentales que hace Descartes respecto de la vigilia en su relación al sueño. ¿Cómo sabemos que no estamos soñando? ¿Cómo sabemos que no somos nosotros el sueño de alguien que nos está soñando? Esto es el genio maligno, lo llama Descartes, Borges. ¿Cómo sabemos que no somos los personajes de un sueño de alguien? ¿Cómo sabemos que no estamos soñando? saber si estamos o no despiertos es una de las mejores pruebas de saber si estamos lúcidos o no. Leibniz y Spinoza son los principales exponentes de la revolución que inició René Descartes. Leibniz y Spinoza construyen ambos sus arquitecturas metafísicas en las que todos los entes, todos los seres van a encontrar su lugar, tanto en Leibniz como en Spinoza. Filósofos de los más complejos que hay. De los más complejos que hay. Spinoza y Leibniz son sumamente complejos, difíciles de entender para el experto profesor de filosofía como para el debutante. La obra principal de Spinoza se llama Ética y en realidad se trata de una metafísica minuciosa. En Leibniz se llama monadología, un universo con infinitas entradas. estas construcciones filosóficas del siglo XVII carecen de un punto central, no hay un lugar donde todo parte, hay innumerables ramificaciones y nos dan una nueva imagen del mundo que ya no es un cosmos ordenado de acuerdo a una monarquía teórica con un rey, Dios, creación y después todo desciende como en las teologías escolásticas, sino al no haber un reino con un monarca es una profusión infinita de multiplicidades, una anarquía de construcción en la que la palabra Dios que usa tanto Spinoza como usa Leibniz, como usa Descartes, la palabra Dios no es más que una etiqueta de un envase que disimula el contenido que no es nada divino. Con Dios todo está permitido. Gracias a Dios podemos pensar lo que queremos. ¿Qué quiero decir con esto? que gracias a que Leibniz, Spinoza y Descartes ponen a Dios en su sistema en algún lugar, puede llegar a destruir la religiosidad. es la contraseña que les permitió sobrevivir. En algún lugar lo ponemos. Ponemos la etiqueta dije del envase. En el envase es un infierno lo que hay adentro, pero le ponemos Made in Dios. Gracias a Dios los enunciados de estas metafísicas ya no deben pagar el peaje de la censura. A Giordano Bruno lo quemaron, ejemplo clásico. Y pueden extremar las velocidades para revolucionar el mundo de la pintura, para hacer las figuras que hizo el greco, figuras azules elongadas y prolongadas, tenía que apuntar a la divinidad. Si no, no podía hacer esa revolución pictórica que parecía de alguien que tenía un defecto óptico. Para revolucionar el mundo y alucinar la pintura lo tenía que hacer divino. Lo pongo ahí arriba y entonces puedo expresar cómo veo la pintura. Lo mismo hacían los filósofos. Dios es la contraseña que con tal de nombrarla nos permite pensar sin él, salir de la escolástica medieval. Es una exigencia teórica que nos obliga a diseñar un mundo armónico, sin fisuras, simétrico, organizado de tal modo para que el hombre, si bien ya no puede, ya no se puede salvar por la fe, lo hará por la ciencia. Este es el tema, la ciencia. Para entrar en el mundo de la ciencia entro con Dios, si no, no me hubieran dejado entrar. ¿Se entiende? Spinoza habla en su ética, en la última parte, que el hombre que conoce, que sabe, que usa su razón para entender sea a sí mismo y el todo, puede llegar en su última etapa de comprensión y de vida a un estado de beatitud, dice Spinoza, de beatitud, que es una palabra de místico, no de racionalista, de beatitud. ¿Qué es? La beatitud se llega por una intuición, ya no por un cálculo. Se calcula, se calcula, se calcula la comprensión de todo, matemática, física, geometría, filosofía, todo es pensado, calculado, organizado, y una vez que yo sé todo, una vez que soy un científico general, llego a un estado de racionalidad, de pensamiento lógico, en donde la lógica se para, se detiene un segundo, y tengo una visión. Esta es la idea de ellos, que con la ciencia se llega a un estado místico, con la ciencia, no con disciplinas religiosas místicas, no como los jesuitas, no como los místicos, sino como científicos de laboratorio, diríamos hoy. El incremento de la riqueza intelectual nos puede llegar a acceder a un estado de intuición inmediata que comprendemos cómo son las cosas sin necesidad de volver a hacer todo el cálculo otra vez, tenemos una visión, como hacía Platón al salir de la caverna, una visión, nos preparamos toda la vida intelectualmente con libros, cálculos, reglas, axiomas, ¿para qué? ¿Para conquistar el universo? ¿Para ser felices? No, para entender cómo son las cosas. Esta intuición es inmediata y nos da un estado de beatitud que es un estado de serenidad y aceptación del todo, de la muerte, de la vida y de las cosas tal como son. Esta idea, estamos hablando de lo que pasaba antes de Kant, esta idea de que se puede acceder a un conocimiento absoluto por medio de la metafísica, una metafísica científica, una metafísica con los aportes de la revolución galileana, esta idea de que podemos entender el todo, el por qué y el cómo, se llamaba el espacio de la representación, todo, en donde sujeto, ego, conoce el objeto, hay una distancia, para conocer tengo que aplicar un conocimiento a un objeto que es distinto de mí. El espacio de la representación exige que haya un sujeto y un objeto, representar significa todo lo que es, lo traduzco como verdaderamente es, el espacio que decía de la naturaleza. Cálculo y visibilidad. Esta era la metafísica clásica, siempre, hasta 1780, hasta que apareció este señor, Kant, de Königsberg. Kant, lo vimos la vez pasada, o por lo menos algo hablamos de eso. Kant llevará hasta límites extremos este encuadre metafísico, mostrando que aquello que la metafísica no puede. Todo esto que dije para Kant no va, es una fantasmagoría, un delirio. Kant va a hablar de los límites de la metafísica, de aquello que no puede, de aquello que no le corresponde, de aquello que podemos y aquello que no podemos. Kant remite todo el conocimiento al sujeto. Todo el conocimiento depende de lo que nosotros somos capaces de conocer y no somos capaces de todo. El estado de beatitud, el saber cómo son las cosas absolutamente, el entender cómo está organizado el universo tal como se organizó, eso es un imposible, dirá Kant, eso es imposible. Lo único que nosotros podemos conocer, dirá Kant, filósofo del siglo XVIII, es aquello que pasa por nuestra experiencia, experiencia, concepto de la nueva filosofía post-metafísica absoluta, nacido con Hume, desarrollado por Kant, la experiencia, no hay experiencia sin un sujeto que experimente, y el sujeto que experimenta lo hace de acuerdo a las condiciones que le permiten experimentar, y no más allá de eso. toda experiencia tiene un punto de partida que es el punto de partida de todo conocimiento que pasa a través de qué, pasa toda experiencia, a través de lo que experimentamos y dónde experimentamos, a través de nuestro cuerpo, tenemos un cuerpo, aquello que Platón le molestaba porque era la prisión del alma, aquello que nos exigían salir de él, Kant dirá, no, tenemos un cuerpo, todo conocimiento para empezar comienza a través de los datos que nos proporcionan los sentidos, la sensibilidad, esto es lo que llaman los empiristas, primero la sensibilidad, no podemos conocer sino aquello que la materia prima es la sensibilidad, es lo que pasa a través de nuestros sentidos, el tacto, el gusto, la visión, el olfato, a través de eso, primero, es decir, nosotros no podemos saltearnos la sensibilidad, no podemos saltearnos los sentidos, no podemos conocer las cosas que nos rodean sin trabajar la materia prima que nos proporcionan los sentidos, por lo tanto, el cuerpo es una realidad efectiva para el conocimiento, no es descartable, es ineludible, ¿se entiende? Qué suerte. Claro, el cuerpo es una cosa limitada. Kant, ustedes saben, los textos de Kant se llaman crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica del juicio, crítica. se llama crítica al estudio de las condiciones de posibilidad de la experiencia. ¿Cómo es una experiencia posible? Hay que explicarlo. ¿Cómo es posible la experiencia? Para entender cómo es posible el conocimiento, la primera pregunta es cómo es posible la experiencia. Hume había dado una respuesta, David Hume, que Kant decía, me despertó Hume, el escocés, me despertó de mi sueño dogmático. Hume había dado una respuesta. Los datos de la sensibilidad, nosotros los percibimos, los entendemos y los organizamos como asociándolos, los asociamos. hay ciertas reglas o ciertas leyes asociativas que nos permiten anticipar lo que puede llegar a suceder, organizar la percepción de acuerdo a la repetición de los fenómenos, a las relaciones de constancia, a ver que una cosa se repite y se encadena, que si yo hago así y cae, hago así y cae, entonces significa que esto tiene más peso que la resistencia del aire, entonces se me ocurren cosas que tienen que ver con el hábito, la repetición y la asociación. Hume ya pensaba en términos de experiencia y en términos de sentido y de organización de los sentidos de una naturaleza humana como leyes de asociación, el hábito, la repetición, las relaciones de semejanza, de contiguidad en el espacio, de contiguidad en el tiempo. Pero Kant va a decir que no es suficiente lo que dice Hume, que nosotros jamás vamos a poder deducir una idea como la idea de causa, por ejemplo, simplemente por la repetición de los fenómenos. Si esto hace así todo el tiempo, hace así todo el tiempo. Pero yo para decir que esto es causa de otra cosa no es por la constancia de la relación. Lo que puedo llegar a decir es que esto ocurre frecuentemente, casi siempre, por una ley de probabilidad o estadística, pero la causa es necesaria, no es probable, es necesaria, no es contingente, es obligatoria y es una idea que no deriva de la experiencia. Como la idea de totalidad, como la idea de incondicionalidad, eso no deriva de la experiencia de ir a Kant. Esas son categorías mentales, intelectuales que no derivan de la experiencia, que se aplican a la experiencia, pero no derivan de ellas. No las puedo deducir de la experiencia. Las tengo. Kant nunca va a decir cómo las tengo. La idea de causa, la idea de todo, la idea de origen, la idea de fin, la idea de eternidad, nunca va a decir cómo las tengo. Tendrá que ver con la neurología, tiene que ver con el modo en que nosotros tenemos las neuronas y la sinapsis, no se sabe, pero lo que va a decir Kant, esto no deriva de la sensibilidad. Jamás por los datos de la sensibilidad nosotros vamos a tener una idea como la de causa. Sí de constancia, pero no de causa. Bueno, Kant. Kant, nosotros vimos ciertas cuestiones que tienen que ver más bien, creo que me interesaba en ese momento de hablarles de la moral, pero Kant es un filósofo que ustedes tendrán un acceso hermoso, les dije, con las clases que pueden tener en la web de Gilles Deleuze, las clases que da sobre Kant. Kant es un filósofo que habla de sujeto, les dije, de sujeto, el sujeto de conocimiento. Ahora, este sujeto de cuando uno dice sujeto, supone que está nombrando a alguien que tiene una identidad, vos sos un sujeto, yo soy un sujeto, un sujeto, somos individuos, individuos es indivisos, no somos individuos, yo soy yo, ¿no? yo soy yo, soy un individuo, no me pueden dividir, yo no puedo dejar una parte acá y la otra parte me la llevo a Buenos Aires, yo soy yo, como cuerpo, como identidad, soy una unidad, soy una identidad, soy un individuo. Sujeto es otra cosa, Kant habla de sujeto, no identifiquen inmediatamente con individuo, porque al individuo ustedes lo pueden localizar perfectamente bien, ¿dónde está Tomás? Acá. Como sujeto no. Porque el sujeto kantiano es como un ballet, es una coreografía, donde hay de todo, entendimiento, imaginación, razón, intuición, sensibilidad, y entonces cuando ustedes leen la crítica de la razón pura, entonces van a ver que el entendimiento se aplica a la sensibilidad y es más importante que la intuición, la imaginación, juega como una especie de cemento que permite la unión del entendimiento categorial con la sensibilidad intuitiva del espacio y el tiempo, la imaginación ahí crea ciertos esquemas semi-conceptuales y semi-imaginativos que permiten un concepto, la imagen y el dato sensible se unen, articulan de una cierta manera, la razón no es lo mismo que el entendimiento porque la razón me habla de ideas que no tienen que ver con la experiencia como la idea de totalidad, no tiene que ver con la experiencia, de dónde la saca, la saca de otro lado, después vamos a la crítica de la razón práctica, donde la razón tiene que ver con la libertad y la voluntad y donde lo más importante es la razón, es más importante que la imaginación y es más importante que la sensibilidad, el cuerpo de Valé cambia el lugar del protagonismo hacia la razón, después vamos a la crítica del juicio que es la estética y el arte, donde lo más importante es la imaginación, donde la razón se supedita a la imaginación, es decir, ¿dónde está el sujeto? ¿dónde está el sujeto? Es un teleteatro, tiene muchos protagonistas, van cambiando según el episodio de protagonista y reparto, entonces el sujeto de conocimiento kantiano disuelve lo que creemos que se llama sujeto, lo disuelve, ¿dónde está? Es trascendental dirá Kant, es fantástica esta idea kantiana que inventó este sujeto del conocimiento que en realidad si nos acercamos se disuelve en un montón de partituras y de ballets y de coreografías. El cuerpo, la experiencia, los datos sensibles, lo que llama las facultades, entendimiento es una facultad, razón, imaginación, sensibilidad. Kant va a decir no se puede conocer todo, todo así, desde la filosofía y no desde el escepticismo ni desde el relativismo ni nada que se ocurra. No se puede conocer todo porque como alguien dijo acá el conocimiento pasa a través de los sentidos, los sentidos forman parte de un cuerpo, este cuerpecito que tengo acá como el que tienen ustedes en cada uno de estas butacas es limitado. Entonces, lo que yo puedo conocer es lo que pasa a través de mis sentidos que se llama, Kant lo llama los fenómenos que son los modos de aparición de las cosas, las cosas aparecen, usted aparece, usted aparece, esto aparece, se me aparece, lo veo, lo toco, se me aparece, este vaso es para tomar, este vaso es liso, este vaso es frío, este vaso me sirve, ¿qué es este vaso? Este vaso es un utensilio para beber y aparte, ah, no tengo la menor idea, ¿qué es el vaso como vaso? Fuera de lo que yo recibo a través de todos mis sentidos, porque el vaso no es solamente la imagen que yo tengo del vaso, aparte es un vaso, el vaso sin mi imagen, ¿qué es? Como cosa en sí, dirá Kant, como cosa en sí ¿qué es? No como fenómeno que es como se me aparece, como cosa en sí, no sé, va a decir Kant, no tenemos idea de las cosas como son en sí, tenemos idea de cómo son las cosas para mí, lo en sí existe, yo no puedo decir que si no bebo, cierro los ojos y no bebo, el vaso no existe, 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 pero no sé nada del vaso si no lo veo, no sé nada, claro, me puede contar otro que lo vio, pero alguien lo tuvo que haber visto, entonces, no podemos conocer la esencia de las cosas, el todo, si no es a través del dato sensible, lo que es en sí no lo podemos conocer, hay una línea del conocimiento que no podemos atravesar como seres humanos, por lo tanto, la metafísica que creía, la que estábamos hablando antes, que se puede conocer el todo, el absoluto, que se puede llegar a tener una visión del mundo completa y saturada, con ciencia y Dios adentro, no es un delirio. La inmortalidad es una idea que tenemos, pero no sabemos nada de nuestro alma que es inmortal o no es inmortal, es una idea que tenemos la inmortalidad, nada podemos conocer de la inmortalidad, Kant lo va a llamar psicología, de la psicología que se ocupa del alma, el horizonte de comprensión no llega hasta saber lo que es inmortal, eso no lo sabemos, quizás lo deseamos, que no es lo mismo, deseamos la inmortalidad, pero no podemos saber nada de la inmortalidad porque no es un asunto de experiencia, nadie puede experimentar la inmortalidad, nadie vino del otro lado y nos contó cómo es, salvo Sueiro. Ya eso, la excepción, hace la regla, pero siempre dicen que es una luz blanca, pero no hay nada más, no hay arpa, no hay nubes, no hay coristas, no hay vedettes. Eso no sé de qué depende, depende de que nadie vuelve. Concebir la totalidad del mundo, tiene una visión absoluta de todo, no parcial, yo sé contaduría, yo sé filosofía, yo sé astrofísica, no, no, no. Tiene una visión completa del sentido de cómo son las cosas de todo el universo, la idea de totalidad de sentido, dice Kant. Es una idea de la razón, pero no es un conocimiento que deriva de la experiencia, como la inmortalidad. Lo mismo, el origen. Yo puedo decir Dios creó el universo, pero es una fe, pero no lo puedo conocer. Puedo decir Big Bang, pero no puedo decir antes del Big Bang, pues es una idea de la razón, el origen. Las ideas de la razón son ideas, va a decir Kant, reguladoras, es decir, me dan un horizonte donde tiene más que ver el deseo y una creencia que necesito para vivir que un instrumento de conocimiento. No puedo conocer el origen, no puedo conocer el todo, no puedo conocer la eternidad. Así que las metafísicas absolutas, afuera. Hay que hacer una metafísica real, concreta, posible. Ah, sí, el hombre es un ser finito, va a decir Kant. Es que es lo mismo que estábamos diciendo hasta ahora. Al no poder conocer todo, podemos conocer algo. Es decir que somos seres finitos, finitos, no infinitos, limitados. Somos finitos. Kant es el filósofo de la finitud. ¿Qué determina esta finitud? Bueno, nuestra condición biológica, nuestros límites, que los tenemos. Somos seres sensibles, determinados por leyes espaciales, por leyes temporales. Dios, alma, mundo, como totalidad, universo, son de realidad ficciones ficciones que nos hacemos. Pero son ficciones bastante razonables, va a decir Kant. No son delirios, como los de Spinoza, como los de Descartes o de Leibniz. Son ficciones razonables que nos ayudan a sobrellevar una vida en la que faltan respuestas a los principales enigmas. está bien que existe la idea de Dios. La de inmortalidad. Son ficciones razonables. Más va a decir Kant, y en esto yo me parece que es un pensador inmortal. Bueno, existe la inmortalidad porque Kant sería inmortal. que es que la inmortalidad, la eternidad, la totalidad, el origen, son preguntas inevitables de la condición humana. Que no importa que no tenga respuestas. Son ineludibles de interrogar. es ineludible que el ser humano a través de cualquier cultura se pregunte de dónde viene y qué va a pasar después. Es casi identificable con la estructura del córtex cerebral. No podemos evitar en la medida en que pensamos que pasamos del instinto animal al cerebro como seres humanos lo pasamos aunque no queramos de preguntarnos estas cuestiones. Lo que va a decir Kant es que este preguntar no tiene responder, no tiene respuesta. Pero que es inevitable preguntar. Por lo tanto, las ideas de Dios, de Creador, como la idea de inmortalidad, que hay algo más que esta vida biológica, como la idea de que la vida tiene algún sentido, que no es un absurdo transitorio de alguien que va y va y las generaciones van y van y después van y van y se hacen ceniza y polvo y vienen de un coito y después serán polvo y eso es todo y que no hay causa, no hay creador, no hay sentido y demás, que hay un sentido. El presuponerlo o el desearlo es una ficción razonable que nos ayuda a vivir y a mejorar la condición moral de la humanidad porque si no, si dijéramos que esto es tonto, delirante, que no hay nada de eso, el decir que nada tiene sentido va a decir Kant es muy peligroso. Mejor que creamos que algo hay aunque no sabemos qué. lo gracioso de todo esto es que aquel que afirma como filósofo una versión así lo que está diciendo es la verdad es que no hay nada. Porque alguien que dice creemos juntos una ficción la ficción no se hace realidad porque la hagamos juntos. Viviremos un sueño en la medida en que sepamos que lo construimos nosotros es totalmente arbitrario. Crear la universalidad de un sentido por decisión no lo hace necesario. En ese sentido Kant es como el punto de partida de lo que Nietzsche va a llamar el nihilismo en que ya no hay valores sacros y absolutos. Kant no lo pretendió Dios guarde pero no me está diciendo es el que más fino hiló para prepararme el terreno para aquel que va a llegar después unos años después a decir Dios ha muerto que lo dijo Nietzsche. Dios ha muerto pero es la constatación el sello de algo que le preparó este hombre por más que Nietzsche diga que Kant es un moralista un burgués un contador un acomodatico etcétera le preparó el terreno porque Kant llevó a sus límites extremos la metafísica clásica mostró su imposibilidad mostró su imposibilidad con su filosofía de la crítica de la experiencia mostró su imposibilidad y después dijo ojo esto no quiere decir que no haya ley que no haya trascendencia necesitamos la trascendencia al decir necesitamos la trascendencia es como si hubiera dicho no la hay lo que pasa es que después Nietzsche dirá no, no la hay y vamos a vivir sin que la haya no necesitamos consuelo es de cobarde es de cobarde es de culposo no no hay totalidad no hay origen no hay Dios no hay sentido y no hay inmortalidad y así vamos a vivir y bien eso es Nietzsche como que dijera asumo asumo mi condición terrestre asumo mi condición transitoria asumo que soy un ser que perece mi mortalidad la asumo y la gozo y la disfruto y la produzco y la multiplico y la conquisto no necesito que me vengan con cuentos de abuela Kant todavía me está diciendo son necesarios los cuentos de la abuela no señor si Kant fue un filósofo ilustrado que lo fue que dijo que es necesario que la humanidad con la ilustración del siglo XVIII salga de la minoría de edad que la humanidad no sea más niño que no necesite su cura su rabino su patroncito su médico la tutela y que seamos mayores de edad después se funció y Nietzsche va a decir ilustrado eso no es ilustrado ilustrado es decir Dios ha muerto señores no está no está ¿qué hacemos? nos dejaron en el orfanato ¿qué hacemos? vamos a decir vamos a cantar un salmo no, no, no lo vamos a pintar lo vamos a decorar vamos a hacer una fiestita una facultad libre vamos a hacer cosas lindas porque nos vienen bien y porque queremos hacer cosas que nos produzcan intensidad y ganas de vivir después todo pasa y si pasa vamos ¿se puede vivir con los pasajeros? ¿se puede vivir sintiéndose pasajero? y que eso tenga sentido Nietzsche va a decir lo veremos después que sí y para eso Nietzsche gran romántico va a decir en la medida él va a decir en un momento dado superhombre que es ser artistas creadores ser creadores hacer cosas eso es hacer es decir en eso es Spinociano si recuerdan cuando él hablaba de la intensidad de la potencia del crear es hacer cosas que nos den una intensidad y una jovialidad y una alegría de que nosotros tenemos una presencia y que eso es y vivir sin miedo Nietzsche entonces el pasaje de Kant a Nietzsche quiero llegar a ciertos puntos que más o menos Kant, 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 Kant Kant, Kant, Kant Kant, Kant, Kant Kant, Kant, Kant Kant, Kant Kant está ¿se entendió Kant? no pues si no después de Kant se llama esta clase ahora empezamos después de Kant ¿quién viene después de Kant? bueno todos pero yo les hablé de Nietzsche entre Kant y Nietzsche hay un filósofo que se llama Schopenhauer que es un kantiano bastardo totalmente Schopenhauer ¿sabe cómo se escribe? S C-H O P-E N-H A-U-E-R Schopenhauer Arturo Hay digamos hay dos filósofos que después de Kant marcan los surcos de lo que va a ser la filosofía del siglo XIX y diríamos una partecita también del siglo XX y no han perdido actualidad uno es Schopenhauer y otro es Hegel Hegel sí con H y G Hegel sí es Hegel fue el dueño de una buena parte de la filosofía del siglo XIX y al ladito lo tenemos a este personaje llamado Arthur Schopenhauer que daba clases un cuatrimestre dio clases y la universidad de Berlín al lado de Hegel anécdota famosísima Hegel con 200 inscriptos y Schopenhauer con 5 se le fueron 4 se quedó 1 y se terminó nunca dio más clases en la universidad Schopenhauer es decir un filósofo como diría Nietzsche totalmente inactual filósofo extraño Schopenhauer distinto por varios motivos por un lado por su origen era descendiente de una acaudalada familia de comerciantes y desde muy joven acompaña a su padre en los negocios era como un mayorista que tenía depósitos en Londres y en Alemania luego de la muerte del padre que se muere relativamente joven el joven Schopenhauer se hace cargo del negocio familiar tiene una hermana Adela y una madre pero no me acuerdo el nombre de la madre que fue sumamente importante protegido por una herencia que debe compartir con su madre y en menor medida la pobre Adela finalmente Schopenhauer decide por esta vocación que tenía que se relacionaba con el saber la filosofía hacen un arreglo familiar por el cual él deja el negocio venden todo lo depositan en bancos cobran un interés la madre Arturo Schopenhauer y la hermana la hermana vive con la madre esto es algo distinto en la historia de la filosofía recuerdan que Kant es profesor de antropología de geografía de física tantas horas por semana un burgués de la ciudad de Königsberg de la facultad su casa este es un hombre rico Schopenhauer la otra característica de Schopenhauer es su extrema soledad mientras la madre de Schopenhauer se convierte en una conocidísima y famosa escritora con más de 30 libros la mamá Schopenhauer leída por miles de lectores que seguían sus publicaciones que eran en general novelas crónicas de viajes muy amiga de Goethe vivía en Weimar así que la señora estaba ahí con el personaje más conocido de la cultura alemana de los años 1800 1803 1805 1810 Goethe si Schopenhauer Schopenhauer ella era la conocida no el nene y además ella era una mujer una escritora una libre pensadora una ilustrada que se hizo muy amiga de Goethe porque además fue quizás la única persona ilustrada de Weimar que tenía un par de miles de habitantes nada más lugar importantísimo de la cultura alemana Weimar por Goethe 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 se casó con su Mucama que era muy despreciada por la sociedad de Weimar pero para Goethe era muy importante esta señora ama de llaves como lo fue importante para Rousseau otro que se casó con la ama de llaves porque estas amas de llaves que para la sociedad eran muy primitivas como se decía Campesinas que era el mote por el cual alguien llegaba a la vulgaridad completa eran muy inteligentes parece y eran muy lectoras de lo que hacía el marido y le ayudaban a compaginar eran oreja para todo lo que le decía buenas consejeras merecía un matrimonio y Goethe a pesar de ser Goethe se le cerraron muchas puertas para la sociabilidad para cenar para los tés y la señora Schopenhauer recibía a Goethe y señora en su casa lo que Goethe se lo reconoció con una amistad de toda la vida Goethe era una persona muy correcta y muy recta y lo ayudó a Arturo por la madre a ingresar a la universidad de Berlín le dio una tarjeta hablaba de la extrema soledad de Schopenhauer él hacía la filosofía solo no era universitario lo que escribió primero lo que escribió la obra de Schopenhauer se llama el mundo como voluntad y representación es un bodoque de 700 páginas que yo leí por partes que dicen que la mejor prosa alemana como no leo alemán lo leo en francés no es la mejor prosa francesa y este lo escribe y lo publica antes de los 30 años después a lo largo de su vida que se debe haber muerto a los 70 no hace más que retocar esta obra esta obra la escribió solito la editó pagó la edición no se vendió nada quedó en un depósito se hizo papel después pagó una segunda edición ya de grande y recién en los años 1850 él muere en el 59 60 ya tiene algunos lectores y se empieza a hablar de él y ya diré por qué pero totalmente nadie decía que su paso por la universidad de Arthur Schopenhauer fue mínimo un cuatrimestre consigue su doctorado gracias a la recomendación de Goethe y de su tesis la cuadruple la cuadruple no sé qué de la razón suficiente y abre su curso en la universidad de Berlín este curso al que no va nadie el curso lo llamó modestamente así totalidad de la filosofía como doctrina de la esencia del mundo y del espíritu humano totalidad de la filosofía como doctrina de la esencia del mundo y del espíritu humano no se anotó nadie que en realidad era lo que hacía Hegel vivió de su renta retirado pero la soledad no amilanó a este filósofo la conservó siempre no tuvo esposa no tuvo hijos se peleó con su madre los últimos 30 40 años ni le habló era irritable sarcástico hasta lo insoportable testarudo desafiante pero su aislamiento no sólo se debía a rasgos caracteriales sino también a su filosofía Schopenhauer consideraba que el filósofo más importante de su tiempo había sido Kant se consideró su discípulo el descubrimiento kantiano su crítica a la de Kant a la metafísica tradicional la afirmación de Kant de que el conocimiento deriva de condiciones subjetivas todo el encuadre teórico que se despliega entre las críticas de la razón pura y de la razón práctica fueron el punto de partida de Schopenhauer para pensar el mundo la lectura que hace Schopenhauer de su maestro es uno de los exotismos de la historia de la filosofía y confirma una vez más que las interpretaciones son el resultado del uso y del abuso de las fuentes y en este caso hasta de una deformación que permite el nacimiento algo así como podríamos llamar de un monstruo teórico lo que hizo Schopenhauer con Kant es impresionante irreconocible Kant se hubiera muerto de susto al ver lo que hizo Schopenhauer con su filosofía en un libro de Michel Foucault el filósofo francés que se llama el orden del discurso habla de los absurdos y de los insentidos de la historia de la cultura que se produce cuando aparece un personaje que nos dice su verdad en una prosa que no entendemos que nos parece totalmente insensata no digerible ni siquiera refutable porque pertenece a un código incomprensible como si lo hubiera elaborado un loco y esto ha pasado con grandes descubrimientos científicos que se anticiparon a su tiempo se cita a Semmelweis el que inventó la higiene de los médicos en los partos de las mujeres porque había muchas mujeres que morían en los partos y Semmelweis inventó un procedimiento de higiene que la gente pensaba que estaba delirando se suicidó después bueno pero anticipó como Mendel con las leyes de la herencia hay estos monstruos estos estos que no que se dice en un idioma distinto Kant es cierto creó un concepto que usó en su moral en la crítica de la razón práctica que denominó la voluntad esto está en Kant la voluntad está en Kant en la crítica de la razón práctica hablamos la vez anterior habla de la voluntad aparece en su filosofía moral inevitable dupla del otro concepto que se llama libertad la voluntad la voluntad tiene que ver con el querer afecto inevitable para plasmar el universo racional es decir para que impere la razón hay que poner algo de voluntad hay que querer la razón no viene solita para que haya una moral universal para que haya una razón práctica de toda la humanidad esto no va a caer de los cielos hay leyes racionales universales las hay Kant las enunció como se componen pero aparte el individuo tiene que dar algo de sí se necesita un aspecto que podemos llamar de decisión propia un sentimiento pero no el sentimiento que deriva del egoísmo eso Kant dijo que no lo que Kant llamó patológico no lo que me conviene a mí no ese no es el sentimiento de la moral eso no es moral el egoísmo es la negación de la moral Kant habla de una voluntad decisoria que ponga algo del afecto un sentimiento que nos impulse al acto a actuar moralmente y que Kant llamó recuerden lo dijimos la última vez lo designó con la palabra respeto el más intelectual de los sentimientos la voluntad es un concepto que Kant tomó de otro filósofo importantísimo un poco anterior a él que Jean-Jacques Rousseau Rousseau es el que habla fundamentalmente de la voluntad que es un acto voluntad siempre es alguna acción tiene que estar en alguna acción no hay voluntad sin acción es el acto por el cual cada uno de los individuos de una sociedad va a decir Rousseau entrega porque quiere entrega que su libertad al conjunto supongamos que todos nosotros constituimos la sociedad libertad yo me hago esclavo de ustedes les entrego mi libertad yo voluntariamente les entrego mi libertad vos haces lo mismo vos haces lo mismo vos haces lo mismo todos hacemos lo mismo todos entregamos voluntariamente nuestra libertad individual al resto si todos entregamos nuestra libertad al resto perdemos nuestra libertad individual y nos convertimos en una sociedad libre soberana el contrato social lo va a llamar Rousseau es un contrato estamos todos dispuestos a entregar nuestra libertad en nombre de la libertad general estamos dispuestos a construir y a diseñar la voluntad general que permite la sociedad libre si se firma el contrato social y somos libres esta es una idea de Rousseau esta idea de voluntad Schopenhauer la va a tomar y la va a volver algo irreconocible respecto de sus ancestros ilustrados ya sea Kant o Rousseau pero fundamentalmente Kant que lo designa como el más importante y su maestro voluntad en Schopenhauer deja de ser una idea política deja de ser una idea moral la voluntad y se convierte en una típica entidad metafísica como antes hablábamos que la viste con ropa oriental budista Schopenhauer va a decir su obra se llama el mundo como voluntad y como representación representaciones de Kant como dijimos todo pasa por la experiencia todo es subjetivo todo me lo represento todo es condición de espacio y tiempo representación Kant y además voluntad pero que voluntad de que voluntad estoy hablando la voluntad en Schopenhauer es como podríamos llamar nosotros hoy imagínense lo más new age que se les pueda ocurrir es la energía universal como si alguien le dijera el universo el todo está recorrido por una energía por un fluido por una energía que nos atraviesa a nosotros y a las cosas a las plantas a los animales a las estrellas a los seres todo es un magma una energía que es la energía universal la energía cósmica que se encarna en formas cuerpos plantas cosas pero hay energía esta energía es la voluntad está en la naturaleza dinámica innomable existente eterna y la llama voluntad porque esta energía siendo energía lo que hace es reproducirse permanentemente como tal no tiene fecha de vencimiento es permanente es siempre el mundo son dos cosas uno es representación con percepción imagen intelecto etcétera pero por otro lado es energía lee a los Upanishads hindúes Schopenhauer lee textos budistas hablo de 1800 posiblemente posiblemente haya habido alguna moda es una originalidad de Schopenhauer ir a oriente para traer algo y componer una filosofía occidental entre Kant y Buda el límite de la subjetividad para conocer y por otro lado la energía inmortal a la que llama voluntad que bastante poco tiene que ver con la voluntad kantiana después yo le voy a recomendar algunos textos especialmente una hermosa y extremadamente bien documentada biografía de Schopenhauer eso en la segunda hora el filósofo encuentra Schopenhauer esta cuestión en el budismo que dice como dice Buda la voluntad impele impulsa en el ser humano como se manifiesta la voluntad en el querer vivir y con la cosa muy especial que va a poner ahí Schopenhauer en desear recuerden que Freud recuerden que Freud dijo muchas cosas se las agradezco a Schopenhauer lamentablemente Kant que lo designa como el más importante y su maestro voluntad en Schopenhauer deja de ser una idea política deja de ser una idea moral la voluntad y se convierte en una típica entidad metafísica como antes hablábamos que la viste con ropa oriental budista Schopenhauer va a decir su obra se llama el mundo como voluntad y como representación representación es de Kant como dijimos todo pasa por la experiencia todo es subjetivo todo me lo represento todo es condición de espacio y tiempo representación Kant y además voluntad pero que voluntad de que voluntad estoy hablando la voluntad en Schopenhauer es como podríamos llamar nosotros hoy imagínense lo más new age que se les pueda ocurrir es la energía universal como si alguien le dijera el universo el todo está recorrido por una energía por un fluido por una energía que nos atraviesa a nosotros y a las cosas a las plantas a los animales a las estrellas a los seres todo es un magma una energía que es la energía universal la energía cósmica que se encarna en formas cuerpos plantas cosas pero hay energía esta energía es la voluntad está en la naturaleza dinámica innomable existente eterna y la llama voluntad porque esta energía siendo energía lo que hace es reproducirse permanentemente como tal no tiene fecha de vencimiento es permanente es siempre el mundo son dos cosas uno es representación percepción imagen intelecto etc pero por otro lado es energía lee a los Upanishads hindúes Schopenhauer lee textos budistas hablo de 1800 posiblemente haya habido alguna moda es una originalidad de Schopenhauer ir a oriente para traer algo y componer una filosofía occidental entre Kant y Buda el límite de la subjetividad para conocer y por otro lado la energía inmortal a la que llama voluntad que bastante poco tiene que ver con la voluntad kantiana después yo le voy a recomendar algunos textos especialmente una hermosa y extremadamente bien documentada biografía de Schopenhauer eso en la segunda hora el filósofo encuentra Schopenhauer esta cuestión en el budismo ¿qué dice? como dice Buda la voluntad impele impulsa en el ser humano como se manifiesta la voluntad en el querer vivir y con la cosa muy especial que va a poner ahí Schopenhauer en desear recuerden que Freud recuerden que Freud dijo muchas cosas se las agradezco a Schopenhauer o sea Freud confesó la atracción de la filosofía Schopenhauer Schopenhaueriana que fue muy importante en la época de Freud no solamente para Freud y Freud trató de no hablar de Nietzsche que es mucho más salvaje que Schopenhauer porque Nietzsche no se lo puede teorizar así a Schopenhauer sí se puede decir la filosofía de Schopenhauer es muy difícil decir la filosofía de Nietzsche porque se escapa por todas partes pero ¿cómo se manifiesta la voluntad? decía el deseo el deseo esa es la energía ¿y cómo se manifiesta en el ser humano? en el deseo sexual ¿por qué nos atraemos los unos a los otros y procreamos y sentimos deseo del cuerpo del otro? ¿por qué? porque la voluntad necesita somos delegados de la voluntad la voluntad actúa a través de nosotros nosotros al desear un hombre una mujer o lo que fuere este deseo de acoplamiento en los animales también es la manifestación de la voluntad de ser que es impersonal eterna y natural ¿por qué deseamos? ¿porque somos seres sexuales? claro ¿y por qué lo somos? porque la voluntad necesita expandirse y es un problema es un problema el deseo es un problema porque no termina nunca porque no es no nos podemos satisfacer nunca porque no es que decían bueno me acople descanso no y otra vez y después termina y sentimos la depresión y después nuevamente el deseo con la posterior depresión e insatisfacción y otra vez queremos llenar este barril sin fondo y así vivimos y nada nos completa ya no solamente lo sexual en nada es la rueda del deseo y del dolor de Buda ¿es eso? es el maya dirá Buda que repite Schopenhauer el maya M-A-Y-A y riega A es el mundo de la ilusión todos vivimos un mundo de la ilusión queremos deseamos nos satisfacemos en el mismo momento en que ya estamos carenciados esta falta de ser nos impulsa permanentemente a completar lo que nos falta y siempre nos falta y no podemos parar de la frustración que nos da el padecer y el no ser este es el resultado de la voluntad pero es inevitable salvo para el hombre el hombre tiene una cierta capacidad va a decir Schopenhauer de no exactamente por la razón reprimir controlar pero nosotros en algún momento podemos detener la voluntad lo dice Buda con la meditación la meditación me permite detener la voluntad y eso se llama va a decir Schopenhauer porque lo dijo Buda lo dicen las religiones orientales Nirvana estar en el Nirvana en el Nirvana ustedes ya saben lo que es estar en el Nirvana imagino que lo han disfrutado con frecuencia estar en el Nirvana entonces Schopenhauer que es un loco absoluto que en el barrio es el terror del barrio habla del Nirvana ahora no es fácil y Schopenhauer lo admite no es fácil no es fácil parar todo y él en su vida cotidiana es un ser muy solitario pero que hace uso de los placeres de la buena comida de la buena bebida de los cafés de los bares y de esta corista que se llama Carolina que lo volvió loco una buena parte de su vida entonces es muy difícil de ir al Nirvana con Carolina y lo reconoce dice el ideal es la santidad siguiendo a Buda el ideal es la santidad pero es muy difícil para los hombres llegar a ser santos entonces Schopenhauer encuentra una solución y va a ser una solución importantísima que después del café que yo también voy a tomar nos va a llevar a Nietzsche ¿cuál es la solución? dice hay un modo en que nuestra voluntad se detiene un momento sin que nos exija la santidad y es la belleza del arte la belleza del arte la contemplación de la belleza artística por un momento dado nos pone como entre paréntesis y nos quedamos como obnubilados ante lo que estamos viendo observando llenándonos de la belleza del arte el arte el arte no es la santidad es un representante menor de la santidad es algo sublime como decía Kant es algo que nos detiene un momento y que nos saca de sí nos saca de nosotros mismos la voluntad se detiene un segundo y podemos llegar a observar algo que está un poquito más allá que es representación la es pero que para la rueda de la voluntad el arte del arte hay un arte que es el más sublime de todos aquel que menos representación tiene por lo tanto más posibilidad de es como si escuchara el sonido de la voluntad como que la voluntad tuviera un sonido es el arte que detiene la voluntad porque el que más se le parece es la música la música es el más voluntad del arte es la más energía es puro soplo es hálito alma la música las artes en general pero la música en especial es aquello que en un momento dado detiene el movimiento de la voluntad hay una salvación por el arte no es lo mismo no es el nirvana pero es lo que nosotros humanos terrestres nos podemos permitir y crear para tener aunque sea una visión de aquello que nos saca del dolor de vivir porque vivir es ser dolido y nos permite un acceso al goce estético del arte y de la voluntad y aquí con esta frase de Schopenhauer empieza una corriente filosófica que va a ser lo que más una al arte con la filosofía que nos va a llevar después del café a Nietzsche después del café aplausos de Schopenhauer de Schopenhauer de Schopenhauer bueno Bien, seguimos Schopenhauer inicia una corriente en la filosofía alemana que marca un surco que se hunde en lo más profundo con Federico Nietzsche y se dispersa en innumerables arroyos que van desde Freud a Thomas Mann Thomas Mann escribió un ensayo sobre Schopenhauer un breve ensayo Schopenhauer Schopenhauer es el filósofo de los artistas así como en Alemania en la misma época surge otra corriente que es la que se inicia con Hegel y que llega a sus más altas cumbres con Marx y que es la filosofía no de los artistas sino la filosofía preferida de los políticos Nietzsche dice de verle todo a Schopenhauer lo afirma en los comienzos de su carrera académica cuando apenas termina su tesis de doctorado Nietzsche piensen que estudia filología en Basilea alrededor de los 1865 Schopenhauer muere 1860 Nietzsche estudia filología la carrera de filología hacía bastante de moda en las humanidades de aquella época en Alemania lo hace en la Universidad de Basilea hoy en Suiza y la carrera de filología por supuesto lo familiariza a Nietzsche con la cultura antigua con la cultura greco-latina y fundamentalmente con la cultura griega los estudios de filología apuntaban hacia esa civilización en pocos años Nietzsche muy joven 25 26 años se convierte en un erudito de filosofía griega pero las inquietudes de Nietzsche por supuesto él también dijo de un pastor luterano no eran sus inquietudes su vocación las que se pueden decir de un especialista por ejemplo de un filólogo especialista Nietzsche fundamentalmente es un amante de la música su gran vocación frustrada saben ustedes que ha habido en la historia de la filosofía grandes vocaciones frustradas que por esta frustración dieron origen a grandes filósofos Platón quería ser un autor de tragedias como Sófocles y no le dio el talento entonces no le quedó más que escribir algo que se parecía a estos diálogos entre el coro protagonistas el corifeo a la manera de los trágicos inventó esta mezcla entre tragedia y sofística que se decidió en llamar filosofía la gran vocación de Nietzsche era ser un gran músico la admiración incondicional del joven Nietzsche por Richard Wagner es la que lo pone en contacto con la filosofía de Schopenhauer Wagner le presenta a Schopenhauer es decir el mundo como voluntad y representación se lo da a leer Wagner un personaje muy especial él era realmente superhombre megalómano genio la megalomanía de Wagner sus delirios de grandeza todavía más grande de lo grande que era encontró con qué alimentarse con la reivindicación del arte y de la música que hacía Schopenhauer en honor a su maestro musical Wagner y a su adorado filósofo Schopenhauer Nietzsche escribe su primera gran obra que se llama el nacimiento de la tragedia y el espíritu de la música esta es la tesis de doctorado de filología de Nietzsche una tesis el nacimiento de la tragedia griega en donde Apolo y Dionisos restituyen en palabras de Nietzsche la misma tensión que encontramos entre la voluntad y la representación en el libro de Schopenhauer Nietzsche admira en el autor del mundo de la voluntad y de la representación admira en Schopenhauer su coraje para pensar lo que llama Nietzsche como lo llamó también Schopenhauer esa decisión de vivir peligrosamente también admira Nietzsche en Schopenhauer la valentía que había tenido para soportar la soledad la majestuosidad que Nietzsche veía en Schopenhauer es la misma que Nietzsche en sus pequeños trabajos de joven disfrutaba en los paisajes de la antigüedad que recorría el joven filólogo ante personajes de una dimensión majestuosa y sacerdotal que Nietzsche apreciaba en Heráclito en Parménides en Pitágoras esto le hizo encontrar en la filosofía la talla y la envergadura de un personaje más contemporáneo y posible alemán cercano majestuoso como Schopenhauer que se encumbraba y sobresalía en medio de una cultura decadente como la cultura alemana en apreciación de Nietzsche y de Wagner una cultura decadente en donde Nietzsche solo veía resplandecer en su tiempo de vida con la luz de Richard Wagner Wagner era la única cumbre que homenajeaba a Nietzsche en esta cultura decadente Nietzsche este joven Nietzsche después de escribir la tesis del nacimiento de la tragedia que le valió el desprecio de sus colegas filólogos y el abandono de Nietzsche de la filología es decir el fracaso de la tesis filológica dio lugar a un libro de filosofía que es el nacimiento de la tragedia Nietzsche después de este libro escribe una serie de textos que va a llamar consideraciones inactuales o se ha traducido también por consideraciones intempestivas que son cuatro y la tercera de estas consideraciones inactuales la llamó Schopenhauer educador se trata de dos cosas la inquietud de la filosofía alemana de los comienzos del siglo XIX hasta bien avanzada su primera mitad tiene como dos polos de interés uno es la reforma de la cultura preocupación de Nietzsche y de Wagner el otro polo totalmente distinto va a ser la construcción del Estado alemán que va a ser la preocupación de Hegel la reforma de la cultura es considerada tanto por Nietzsche como por Wagner la tarea más urgente para la construcción de una nueva Alemania el desprecio por el espíritu plebeyo como decían ellos vulgar el prolongado afrancesamiento de las cortes alemanas de sus principados de sus ducados un afrancesamiento que en verdad ya en tiempos de Nietzsche era ridículo anacrónico la puesta en remojo finalmente del espíritu de libertad napoleónico este gran personaje admirado por muchos alemanes esta puesta en remojo que se debe claro a la derrota de Napoleón y ante una avanzada patriótica que se desencanea con la caída del emperador esta avanzada patriótica alemana crea un manto deshilachado en un país que intenta ser país Alemania reuniendo a sus principados a sus condados pero con la necesidad de crear un estado central que no lo tenía por eso para construir este país es importante la educación que en el caso de Nietzsche no se va a restringir al aparato escolar no se va a restringir a la universidad sino que debe convertir a toda la sociedad alemana a un nuevo credo cultural que la haga superarse a sí misma bueno Wagner es el que tiene el mismo plan y Wagner es el que lanza la consigna de la obra de arte total por la que en los espectáculos de ópera se rescata la visión que los alemanes académicos tenían de las representaciones de las tragedias griegas ese era el modelo para la reforma cultural lo que había pasado en Atenas con el arte trágico como restituirlo en la Alemania del siglo XIX esta imagen de las tragedias antiguas que congregaban a casi todo el pueblo donde se desplegaban estas escenas de la mitología ante el silencio sagrado de todo el público ante lo imponente de los personajes en escena que iban en zancos en máscaras rodeados de los timbales esta solemnidad esta sacralidad que nos da esta necesidad y esta imagen de la conversión del hombre por el arte esta es la idea de Wagner hasta aquí Schopenhauer guía los pasos de Nietzsche hasta aquí podemos decir que Nietzsche wagneriano sigue los pasos del espíritu de la música y del arte cuya piedra fundamental había dado Schopenhauer hasta aquí hasta que el discípulo Nietzsche el joven Nietzsche discípulo de Wagner comete parricidio cuando lo que podemos llamar el pater seráficus el padre autoritario y diabólico el super yo de Nietzsche llamado Wagner Nietzsche lo descalza le saca las botas reales lo despoja de su toga monacal y finalmente que ve una vez que desnuda a este Wagner tan majestuoso y tan gigante no ve más que a un hombrecillo vanidoso lleno de amargura acritud y ambiciones que cualquier filisteo puede tener ambiciones de dinero ambiciones de poder una vez desenmascarado el orgullo de Wagner que siempre fue muy flexible para cualquier ritual de servidumbre que le deparara algún beneficio en las cortes reales también junto con Wagner con el parricidio del joven Nietzsche va a caer la cabeza de Schopenhauer para Nietzsche esta vez huérfano y dueño de sí mismo y esto lo va a decir en el texto llamado el anticristo de Nietzsche la filosofía de Schopenhauer se va a convertir bien en otra cosa y dirá que la filosofía de Schopenhauer no es una filosofía de la voluntad como estábamos diciendo sino que es una filosofía del desgano del hartazgo de la vida del desgano del hartazgo de la vida de la apatía del querer nada del dormir el nirvana es dormir para Nietzsche la decadencia de Alemania es la de todo occidente se debe a la acción de dos personajes que la provocaron a esta decadencia uno es Sócrates otro es Jesús Socratismo y Cristianismo el Socratismo de Platón que introdujo en nuestras conciencias la moral que poco tiene que aportar a la civilización a no ser un puritanismo el puritanismo que subordina la vida a una espiritualidad que bajo la máscara de la rectitud y de la buena conducta no va a instalar más que odio resentimiento mala conciencia y culpa claro para Sócrates el hombre que piensa bien se porta bien es inconcebible para el Socratismo que un hombre que piensa bien se porte mal el Logos hace subordinar los apetitos pensar bien es conducirse bien por lo tanto el Logos la razón debe ser la administradora de la vida seres racionales para ser buenos todas las fuerzas vitales se subordinarán a la moderación a la razonabilidad a la sensatez a la temperancia a la prudencia a la sabiduría del pequeño hombre sin destino en todo caso tenía razón Schopenhauer cuando del equilibrio de su admirado Kant hombre del equilibrio permanente de las facultades Schopenhauer parió el monstruo este del que hablábamos hace un rato de la voluntad pero no lo pudo sostener porque Schopenhauer finalmente una vez desencadenada esta voluntad energética sexual vital termina por bañarla en agua bendita perfumes de un oriente somnoliento que tan solo sabe decir no desear al hombre medido de Kant finalmente no hizo más que reemplazarlo con un hombre con los ojos en blanco las piernas cruzadas no pudiendo más que finalmente idear con esta especie de yoga a la Schopenhauer que un sistema de monerías que no es más para escépticos que solo es para escépticos Nietzsche una vez despachada a la filosofía schopenhaueriana va a construir sus obras que varían en la medida que Nietzsche va cambiando de blanco al que apunta al trajicismo denso y sombrío de Wagner a esa pesadez wagneriana le va a oponer una liviandad una especie de positivismo a la inglesa que le permite una buena dosis de humor la época más feliz de Nietzsche mientras vive en Sorrento en donde elabora las observaciones finas agudas rápidas como pequeño sketch a Morales que van a constituir esta maravillosa obra de Nietzsche que se llama Humano demasiado humano de Wagner pasa a Bisset el de Carmen de la ópera mitológica alemana de los nivelungos a la ópereta italiana a Verdi de Schopenhauer a Voltaire Nietzsche se decide por el sol italiano donde vivirá y la filosofía mediterránea su mejor época en el sentido de su época feliz con Lua Andrea Salomé con Paul Re soñando una pequeña comunidad de amigos que se quieren que se aman y que se juran permanente lealtad al borde del Mediterráneo entre tomates y naranjos luego en plena crisis de soledad luego del dolor que sufre Nietzsche por el abandono de Lua Andrea Salomé y de Paul Re que deciden que en esta comunidad sobra uno Nietzsche nos entrega así habló Zaratustra obra que se escribe que la escribe en nombre de los hombres que no tienen ya prójimos un escrito que decide que sea póstumo para una humanidad que él no va a ver que no corresponde a los hombres que le son contemporáneos la obra del hombre solo imágenes alucinantes la del Zaratustra que aparecen en su pluma como si fueran grabados de este simbolista llamado Gustave Doré grabados que son gigantomaquias bañadas en luz mítica alucinaciones de un Nietzsche opiómano solo y desesperado después Nietzsche cambia nuevamente el rigor la lucidez del que va a ser el autor de la genealogía de la moral un tratado de filosofía en tanto política de la verdad un tratado de filosofía en tres capítulos en donde Nietzsche recorre un camino histórico para mostrar que durante siglos la civilización espiritualizó lo hizo anímico estado anímico espiritualizó lo que eran verdaderos conflictos de intereses políticos de fuerzas enfrentadas por diferentes grados de tensión de poder durante siglos la civilización espiritualizó sublimó la debilidad y la convirtió en bondad y acusó a la fortaleza la condenó a la fortaleza y la quebrantó en nombre de una mala conciencia de la culpa el fuerte tiene culpa el débil da amor así triunfó Jesús el héroe de Nietzsche el que se llama superhombre o Zaratustra en la mitología griega la podemos llamar lo podemos llamar a este héroe hefaístos el herrero del submundo que forja en la fragua el hierro del martillo y de la asada ese es el héroe así de macho y potente el artista en Nietzsche el artista no es un organista ni un poeta ni un tapicero el artista puede ser cualquiera de nosotros que adopte la actitud que va a extraer de la debilidad fuerza en realidad esta dialéctica de fuerza y debilidad de amos y esclavos va a decir Nietzsche también ya lo trata Nietzsche también en el tercer ensayo de esta genealogía de la moral cuando nos habla de lo que llama el ideal ascético el asceta el monje el santo de Schopenhauer el budista Buda el monje el ideal ascético de eso va a hablar Nietzsche en su tercer ensayo de la genealogía de la moral el ideal de la seta que va a oponer al artista no como Schopenhauer que consolaba nuestra imposibilidad de ser ascetas con contemplar el arte acá se oponen asceta y artista el asceta es un hombre que se odia a sí mismo que disimula este odio que castiga su cuerpo que se nutre se alimenta cada vez menos cuya abstinencia deviene casi total así esconde el asceta el que ayuna el casto esconde su voluntad de poder los ascetas son atletas del espíritu buscan dominar pero como lo hacen no como el guerrero nos dominan con la imperturbabilidad la voluntad de poder del artista no es como la de la seta porque el artista es generoso ingenuo a veces derrochador báquico nos da obras nos entrega su producto hace es fecundo no le teme a la pérdida del semen lo pierde se pierde a sí mismo en lo que hace no tiene control de sí Nietzsche filtra así la melancolía pegada a la concepción moderna de la tragedia melancolía finalmente que no es lo mismo que espíritu trágico esto es lo que va de alguna manera a resaltar Nietzsche en Schopenhauer hay melancolía en Kant hay melancolía en Wagner hay melancolía depresión por la pérdida y evocación de lo que se perdió en Wagner dirá Nietzsche el pasaje de Siegfriedo el que se enfrenta al dragón a Parsifal el monje culposo confirma que Wagner combinaba la heroicidad pagana con la redención cristiana interpretar la tragedia la tragedia antigua como el drama del hombre que está solo y espera en medio de una nada de la que se han alejado los dioses como en Kant ese es el problema de Kant se fueron los dioses es bueno nombrarlos para no perdernos aunque no estén ese drama de los dioses que se alejan como diría el poeta Helderlin los dioses se han alejado estamos solos esta soledad que busca consuelo consuelo en asumirla desde un nuevo amor que se va a llamar amor al hombre amor a la humanidad un humanismo del desconsuelo el hombre es lo que queda una vez que los dioses se van el amor a los hombres es lo que nos queda una vez que los dioses se van y nos quedará un mundo con rostro de hombre antropomorfizado en donde en todas partes veremos reflejado nuestra imagen este mundo que nos refleja a nosotros en nuestra soledad no es tragedia es melancolía narcisismo triste cantismo para el pueblo la tragedia según Nietzsche es otra cosa recupera por un lado su fondo mítico sus rituales pre urbanos Dionisos el Dionisos del campo la metamorfosis los juegos de máscaras de los rituales Dionisíacos la música el baile la orgía máscaras el fondo pagano y festivo antes de que se vuelva drama humanista melancólico es la tragedia no es triste la tragedia es desenfrenada es alegre es festiva es un sí a la vida no es llanto por dioses alejados es ser dioses en una ronda carnavalesca hay una alegría de la soledad una pasión en la expresión un alarde de la fecundidad y del cambio de forma esto es el arte para Nietzsche no es la detención de la voluntad es la exacerbación de la voluntad Nietzsche invierte la posesión invierte la posición y se abraza a Dionisos es decir a la voluntad Dios ha muerto ha sido la insignia de Nietzsche su nihilismo no es una postura cínica que se ríe de un mundo que está en cenizas de un descreído por un lado es una anticipación por el otro lado es un diagnóstico en nuestro mundo nuestro de todos los días hoy que vivimos cien años después de la muerte de Nietzsche que murió en el 1900 nuestro mundo que ha visto durante una buena parte del siglo XX que ha visto en donde la ley kantiana de la universalidad de los valores en donde la trascendencia religiosa delegada en poderes eclesiásticos la razón hermanada al bien todo esto que hemos visto nosotros entre otras cosas lo hemos visto sustituido por un campo de batalla en donde los ejes del bien y los del mal son esgrimidos por adversarios sucesivos y letales que vemos nosotros acaso no vemos nuevas cruzadas en nombre de monoteísmos armados acaso no vemos la técnica nuclear en acción o no vemos también la genética reproductora de seres y conversora de genomas la política no la vemos acaso hermanada al poder financiero todo esto no ha detenido al mundo al contrario lo ha acelerado hasta lo ha euforizado lo que se ha llamado la metafísica residual de Kant que siempre dejó este restito de alma a mundo y Dios en la despensa y el escepticismo kantiano lo que se ha llamado el pesimismo de Schopenhauer el nihilismo nietziano anuncian el crepúsculo de los ídolos nombre de una obra de Nietzsche el fin de las totalidades metafísicas y el reino de una voluntad de poder que Nietzsche que era un post romántico aún imaginaba con el nombre de arte y no de tecnociencia que en realidad es lo mismo vivimos este mundo de la tecnociencia la voluntad de poder en los inicios del siglo XIX esta corriente filosófica de Schopenhauer pasando por Wagner a Nietzsche proseguirá el curso que acabamos de trazar será la filosofía de los artistas pero no va a ocupar todo el espacio filosófico ocupará una parte del espacio filosófico por el contrario la corriente principal el delta de la filosofía el afluente más caudaloso va a provenir de Hegel quien subordinó la preocupación filosófica a la construcción como les había dicho antes del Estado y a la construcción de la razón algunas pequeñas cosas sobre Hegel vamos a hacer un Hegel en 10 minutos a ver cómo les puedo yo decir dentro de mi limitado conocimiento que es este monstruo la filosofía de Hegel no deja nada afuera nada contra el escepticismo contra las divisiones kantianas Hegel se propone demostrar que hay un sentido de la historia universal Hegel elabora algo que ha llamado dialéctica que refleja el orden progresivo del mundo y esto va a ser elaborado por lo que llama la filosofía especulativa no crítica kant es crítico esta es la filosofía especular especulativa Hegel va a decir hay un sentido de la historia todo tiene una razón de ser la historia universal que todo lo incluye va hacia un cierto lugar pero no sabe a dónde va camina pero no sabe cuál es el camino que transita el filósofo y la filosofía tiene la posibilidad y la capacidad de mostrar cuál es ese camino la razón especulativa es decir que refleja como un especulum como un espejo reflejará el camino que los hombres han transitado desde siempre y para siempre hasta hoy hoy es Hegel la especulación debe sustituir a la crítica kantiana que todo lo separaba por un sistema que todo lo ordena según leyes de oposición y reconciliación que nos van a dar formas cada vez más ricas de contenido todos saben que Hegel es tesis antítesis y síntesis una posición que es tesis una que se le opone que es antítesis y se reconcilian y se unen en una que es una síntesis que reúne a ambas dos en la lógica empezará con el ser puro del ser nada se puede decir sino que es por lo tanto el ser me reenvía a la nada de ser y el ser y la nada el ser que tiene esta nada me da el tiempo si no hubiera una nada en el ser no habría nada más que el ser siempre igual a sí mismo porque hay una nada que mueve al ser tenemos el tiempo lo que llama Hegel el devenir ser es la tesis nada es la antítesis el devenir el devenir es la síntesis hay devenir hay tiempo hay circulación y hay movimiento por esta imbricación de ser y nada en realidad yo puedo decir que primero es el ser después viene la nada y se reúne en una síntesis llamada devenir o puedo decir también que lo primero es el devenir que se descompone en el ser y la nada puedo partir de la síntesis o puedo partir de la tesis en todo caso toda oposición se reúne y se reconcilia en una nueva afirmación y permanentemente se desglosan las oposiciones y se vuelven a reunir a lo largo de la historia de la humanidad en nuevas síntesis abarcadoras y cada vez más ricas de contenido que tienen un punto final y de llegada que es la reunión que se llama la totalidad de los significados posibles que es el que va a elaborar y afirmar la filosofía especulativa que es la historia de la humanidad que se comprendió totalmente a sí misma imagínense ustedes cada uno con su historia privada individual particular dispersa de qué se compone de recuerdos lo que vivíamos a los 15 años lo transitábamos a los 15 años el sentido de lo que vivíamos a los 15 años no lo sabíamos a los 15 años porque los teníamos todo esto se va a sedimentar en un significado que lo vamos a ver después a los 30 años le daremos un significado de los 15 años pero no estamos muy al tanto del significado de los 30 porque lo transitamos y así vamos a llegar un momento dado en este ejemplo individual de nuestras vidas en donde podamos encontrar el significado de todas nuestras acciones y por lo tanto tener la memoria completa y esta memoria completa no va a necesitar de una memoria posterior porque va a ser transparente consigo misma va a ser la cifra inteligible el sentido y la identidad de nuestra existencia que va a llegar en el momento en que hayamos recuperado todos los avatares que hemos tenido desde siempre en una inteligibilidad única pero para eso se necesita haber llegado a la cúspide de la razón que se reconcilia consigo mismo como una alfombra que se despliega la alfombra temporal la voy replegando en nuestra vida individual será en el momento de la muerte pero en la historia de la humanidad y la historia universal no es la muerte es la sabiduría porque la humanidad no muere la humanidad lo que puede ser es sabia y será sabia cuando gracias a la filosofía como saber universal y superior haya replegado todo aquello que la historia de la humanidad segregó sin saber el sentido de lo que segregaba porque hace falta el reino de la razón para comprenderlo todo como una forma de la memoria que todo lo entiende porque todo lo recupera y se entiende la historia de la humanidad la historia universal eso es posible gracias a la filosofía especulativa que tiene su punto de enunciación con Hegel el estado soy yo decía Luis XIV la razón soy yo dirá Hegel ¿por qué ese momento privilegiado en 1820 dirá Hegel este momento ¿por qué en este momento está tan madura la fruta como para que lleguemos a este punto de transparencia de significado de la humanidad con él porque este momento es particular es el momento en que es posible dirá Hegel crear el estado universal el estado universal con la razón universal y la anticipación de este estado la dio Napoleón Napoleón el emperador Napoleón el estado universal en medio de una Alemania la de Hegel que todavía no se ha reunido en lo que va a ser después años después Bismarck el estado central en medio de esta Alemania que se va recomponiendo Hegel dirá aquí está la base racional y filosófica del estado universal Hegel escribirá la lógica la enciclopedia la fenomenología del espíritu la filosofía de la historia la filosofía de la historia los tomos de la estética escribió decenas de tomos para agrupar todos los saberes de su época y mostrar que están relacionados de un modo escalonado mediante este movimiento de oposiciones para llegar hasta él que todo lo ha englobado todo lo ha recuperado y le muestra el sentido de una humanidad que llegó a tener plena conciencia de sí la lucidez absoluta no es Kant no es la filosofía crítica no es la razonabilidad de lo que no podemos todo lo podemos saber es poder dirá Hegel la famosa frase todo lo racional es real todo lo real es racional a través de la filosofía especulativa porque la filosofía especular me va a dar la verdadera realidad que es la realidad interpretada con la razón no la realidad bruta la del arte la de la religión la de los mitos esa realidad no se sabe a sí misma porque lo único que hace saberse a sí mismo es la filosofía el artista no lo sabe el artista hace la religión cree hasta la naturaleza es una expresión de este espíritu que no se reconcilió consigo mismo todavía hay una filosofía total es posible la totalidad de sentido a través de la filosofía de él la filosofía de Hegel tuvo un enorme peso en su época Hegel era un hombre de enorme prestigio rector de la universidad decenas de discípulos esta idea optimista fíjense respecto a Schopenhauer a Nietzsche después esta idea de que es posible comprenderlo todo que el sentido está que hemos llegado a la cumbre del saber por medio de la filosofía dialéctica especular que es posible un estado universal que por lo tanto el movimiento de antítesis y síntesis y tesis se detenga en la transparencia lúcida de todo este optimismo dio origen a los discípulos de Hegel que se llamaban los hegelianos y los jóvenes hegelianos y discípulos que algunos medios desobedientes también intentaron rebatir al maestro pero no lo pudieron hacer porque siempre lo hacían con las armas argumentativas del maestro y si querían refutar a Hegel con Hegel y así fueron varios entre ellos uno que se llamó Feuerbach también hasta que apareció Marx este joven hegeliano finalmente disidente que tomó una posición absolutamente revolucionaria en la historia de la filosofía ahora ya terminando mis palabras porque no vamos a entrar más en detalles les voy a dar mi punto de vista creo que Nietzsche y Marx han creado el nuevo lenguaje de la filosofía y los dos de alguna manera anunciaron el fin de la filosofía bueno Nietzsche con Nietzsche lo hizo directamente con su obra la obra de Nietzsche es una obra que no es tiene un modo de construirse y un modo de expresarse inédito en la historia de la filosofía después de Nietzsche nadie hizo lo que hizo él en general se trató de volver a la academia al tratado a la disertación a la especialización y esa especie de desparramo Nietzscheano lo sostuvo Nietzsche hay otros ejemplos Kierkegaard es un ejemplo menor creo contra Hegel y el otro es Marx Marx es una revolución Marx continúa el desprecio de Alemania que tenía Nietzsche de ese espíritu aldeano alemán de esa pobreza intelectual alemana y los escritos del joven Marx como la cuestión judía la crítica a la filosofía del derecho de Hegel la ideología alemana los manuscritos económicos filosóficos de este Marx de los 1845 o 1846 joven tienen una prosa un sarcasmo un escarnio una burla una crítica un denuesto y un desprecio por todo lo hegeliano que es una prosa impresionante por la modernidad la rapidez el espíritu ensayístico que tiene y trata Hegel de un hombre absolutamente delirante en donde no puede decir micrófono porque se le han apagado absolutamente todas las voces que designa cosas que cada cosa se transforma en un fantasma espiritual que su estado argumentativo es absolutamente incontrolable habitado por fantasmas metafísicos innumerables y así también sus discípulos y toma frases de Hegel y las traduce al lenguaje real para reírse de él Marx así como Nietzsche se va de Alemania a Italia a vivir en las pensiones del lago di Como hasta que llegó a Turín Marx también se va al exilio pero se va a Inglaterra es un viaje totalmente distinto al de Nietzsche Marx se va al lugar en donde se está construyendo la modernidad es decir donde el signo de los tiempos el sello de lo que vendrá está allí en el capitalismo industrial expansivo de Gran Bretaña allí está lo que sucederá no en la aldea campesina de atrasados anacrónicos espiritualistas que hablan de crítica a la religión con palabras espirituales dialécticas especulación totalidad y todas estas cosas que pertenecen a una época cavernaria allí se está tejiendo la nueva realidad y allí también se están construyendo los nuevos saberes que son los saberes de la economía política Marx decide estudiar lo que hay que estudiar que es la economía política inglesa de Adam Smith en adelante pasando por oficiócratas hasta Ricardo para entender aquello que se construye en realidad que es el sistema capitalista el modo de producción social capitalista en donde la historia se ve tal cual es no la historia especulativa sino una historia compuesta socialmente por clases en pugna y necesita un lenguaje adecuado a esta realidad este lenguaje lo va a llamar materialismo histórico bueno con Marx se inicia un periodo de la filosofía que no terminó con él y que va a dar lugar después a los sistemas políticos soviéticos que en las tres cuartas partes del siglo XX dieron lugar a una cosa que ni el mismo Platón hubiera soñado en su república que todo un aparato educativo escolar en medio planeta y masivamente se hiciera según el canon de una filosofía era lo que quería Platón bueno eso es lo que se hizo en nombre del marxismo todo un aparato educativo y escolar en nombre de una filosofía eso no se hizo nunca más creo que no se hará nunca más es una cosa que sucedió que una filosofía se apoderara de un estado pero esto bastante poco tiene que ver con Marx es decir con aquello que estaba trabajando él y lo que estaba viendo él yo noto un enorme parentesco a un nivel diría estilístico en el sentido fuerte del término entre Marx y Nietzsche que por supuesto que van hacia lugares diferentes pero sitúan a la filosofía en un lugar no habitual a la cual los filósofos posteriores a Nietzsche y a Marx no pueden situarse en ese lugar porque lo saca de la filosofía y ellos no tuvieron ningún temor en salirse de la filosofía uno para hacer esta obra como Nietzsche donde hay aforismo poema panfleto tratado cuentos fábulas sistemas una especie de polifonía estilística en la filosofía que nadie pudo hacer como él el otro para mostrar que la filosofía tiene que ver con la historia pero no con la filosofía de la historia no una filosofía recuperada en forma especular sino con el trabajo histórico que no tiene que ver con la filosofía de la historia sino con lo que hacen los demógrafos los higienistas los que hacen economía los que hacen estadística los higienistas todo el material que tomó Marx y Engels de los trabajos que hacían los primeros estadísticos y demógrafos de Gran Bretaña la obra de Engels las clases trabajadoras inglesas etcétera ahí estaba lo que daba para pensar en lo económico y lo político estaba el modo en que se estructuraba la humanidad indudablemente esto sitúa la filosofía en un terreno absolutamente desorientante y virgen si se quiere seguir llamando filosofía la llamó materialismo histórico la llamó materialismo dialéctico y Nietzsche con esta visión de la polifonía estilística que se emparentaría con el arte estos dos hombres Marx y Nietzsche a los que agregaría de alguna manera aunque no sea filósofo Freud trazaron los umbrales de un modo de pensar nuevo en la que muchos de nosotros nos hemos educado y que hay que ver si ya tiene o tendrá o tuvo fecha de vencimiento desde mi punto de vista no aún bien ahora termino el curso pero tengo un par de cosas para decirles una el curso no mi clase el curso lo va a terminar Dante haciendo un recorrido didáctico de las cosas que hemos visto de las que él dio y algunas que di yo también que va supongo a ser una buena apuesta a punto dentro de 15 días no dentro de un mes no dentro de 15 días perdón dentro de 15 días la otra es lo siguiente cosa que he hablado un poco en la gente que hace grupo de estudio antes de la clase es en principio si Dios quiere de mi parte recomienzo en marzo abril de año que viene con un nuevo programa para muchos no sé si para todos estos elementos pedagógicos son guías de lectura no sustituyen el trabajo personal que es el que hago yo y que hacemos todos los que nos interesa la filosofía exige un trabajo personal donde tenemos que buscar distinto tipo de orientación espero que las clases que damos nosotros sean una parte de esta orientación la otra la tendrán que buscar en el segundo cuatrimestre hay nuevos cursos de filosofía que lo dan gente que ustedes conocen o conocerán como Gustavo Varela amigos míos que trabajamos juntos y Fernando Perone que es el director de la facultad libre ellos van a seguir con el tema filosófico no es solamente un aviso para que se inscriban sino que es más que un aviso para que se inscriban el hecho de que no se interrumpa el ciclo de estudio durante 5 o 6 meses para aquellos que se engancharon con el tema porque allí se seguirán hablando de estos temas verán a Nietzsche verán a Kierkegaard habrá temas semejantes a lo que hemos dado aquí y que se pueden armar nuevos grupos de estudio y de trabajo para aquellos que quieren seguir en contacto con profesores orientadores y no quieren estudiar solos eso por un lado por el otro lado yo les recomiendo una serie de libros que para mí son de un acceso especial y de una introducción particularmente encantadora a la filosofía que yo hago uso y abuso también que se llaman biografías pero no cualesquiera biografías hay cierto tipo de biografías de filósofos que les hablen un mundo comprensible de altísimo nivel literario y teórico que les dan al mismo tiempo una versión de la vida de la biografía contexto histórico de la situación del filósofo y el sistema de ideas muy bien elaborado esto no lo hace cualquiera hay algunos autores que yo recuerdo que les quiero recomendar ¿hay una suelta? gracias pero son no importa yo les digo aquellos que para mí son obras especiales que pueden corresponder a cualquier filósofo por eso por ejemplo Schopenhauer Schopenhauer la vida de Schopenhauer está en Editorial Alianza de Safransky S-A F-R-A N-S-K creo que y latina Ruger Safransky la vida de Schopenhauer que es un libro de unas 400 500 páginas que realmente les les robé todo creo que es Alianza pero basta no hay otro así que Safransky escribió sobre Schopenhauer así que Schopenhauer con Safransky tienen para regalar es extraordinariamente bien documentado como nadie documentó y todo la madre la hermana todo lo que quieran saber la época todo etcétera otro Nietzsche lo mejor que leí yo no me acuerdo se llama Ross ¿dónde está? Ross es R-O-S creo que el nombre es Werner Ross Ross R-O-S-S y si no me equivoco el libro tiene un título que se llama El águila angustiada Águila angustiada creo que se llama Ross van al librero y le dicen Ross Nietzsche así Ross y hay que conseguirlo yo lo perdí mejor dicho alguien alguien le gustó para mí es lo mejor es lo mejor el de Ross es fantástico hay un libro extraordinario sobre ahora nos vamos a otro nos vamos a la actualidad digamos yo no sé para qué le meto el capuchón ahí está Wittgenstein la obra y la vida de Wittgenstein para muchos el filósofo más importante de los últimos tiempos Wittgenstein Wittgenstein se escribe Wittgenstein W I WT E N G S T E I N Ludwig Wittgenstein Alemán Austríaco Loco Este Loco Él este hizo la lógica loca Él es muy interesante es muy es muy difícil de leerlo es muy difícil a mí me cuesta mucho leerlo pero la obra la obra de no, no pero porque no tengo espíritu matemático y este era un gran lógico matemático los volvía locos a Bertrand Russell la biografía de este extraordinario ensayista que se llama Ray Monk con K M O N K editorial Anagrama Anagrama escribió un libro que se llama Ludwig Wittgenstein es la vida y la obra de Wittgenstein le va a dar un panorama de la filosofía inglesa de la lógica de la vida de las fuentes austríacas de la vida en Austria en tiempos de Freud extraordinario extraordinario yo digo esto es para leerlo en la playa le estoy dando así placeres placeres y después una una muy buena biografía sobre la vida de Michel Foucault Foucault F-O-U-C-A-U-L-T F-O-U-C-A-U-L-T Michel Foucault lo mejor que leí es de Didier Eribon Eribon E-R-I-B larga O-E E-R-I-B-O-N el nombre es Didier D-I-R Didier Didier Eribon escribió este mucho sobre Foucault escribió esta biografía que es muy completa muy bien escrita este editorial de esta la de Didier Eribon no sé pero Didier Eribon eso no 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 hay problema de editorial porque no hay dos editoriales entonces los libreros buscan este o internet es lo mismo hay una sola editorial no hay dos este escribió sobre Foucault entonces tenemos Schopenhauer tenemos Nietzsche tenemos Wittgenstein tenemos Foucault no de Kant no hay una que es muy buena pero no está en castellano y de Marx este hay algunas cosas de Marx pero no 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 me llaman no estas son obras maestras y hay hay de todo hay de Marx también pero son son chismes no pasa nada ¿eh? ¿de quién? de Spinoza en inglés yo no conozco en castellano biografía en inglesa y yo leí en inglés ahora no me acuerdo porque traje lo que hay en castellano es decir lo de Spinoza tampoco era esto es particularmente bien hecho porque no todas las biografías tienen este tipo de construcción se necesita un autor que sea muy dúctil en la capacidad literaria para crear situaciones para interesar con la intriga y por otro lado ser muy ducho en la comprensión de las teorías esto no lo hace cualquiera así que bueno ¡arrivederla! ¡Aplausos!